bueno así es como se ve y así es como se va a disfrutar esta comida deliciosa gracias aquí a la familia de Dora por es por hacer esta cordial invitación aquí con todos nosotros ya ustedes saben ellos también participan y también tiene su canal ahí quieren prosperar muchacha de la manita y se llama jl no jl garcía y su familia chapina ya lo mostramos ahí en el vídeo pero vamos a pegar este link también debajo ahí del canal para que algunos seguidores quieren ver cómo cocina quien cocina esa gallina las cuatro ok si ustedes quieren ver si ustedes quieren ver a ella cocinando unas gallinas rellenas como estas ve asadas 100% en el canal de ella estará haciendo vídeos así me imagino si ya ya hicimos ya gallinas en pulique eso les iban a probar pero tal vez no les iba a gustar ¿cuál? gallinas criollas pero en pulique primero son así crudas asadas después se le echa así en pulique que no sé si ah no 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 en pulique no bien rico ¿sabes? así ah bueno bueno este sería para mañana no yo quiero decir algo a ver muchas gracias por ahí por la invitación de verdad que hoy si nos sorprendieron por todos ahí nada más se vuelven la pedida y muchas gracias ahí que Dios me las bendiga mucho y que sigan adelante con con su canal yo espero que muchos suscriptores estén ahí y les gusta el contenido y que sigan adelante no no se ve que se ve que va a estar súper delicioso mira mira cómo se mira el caldito ahí está el chile que se le echó al caldo por si alguien quiere aquí no comemos chile 4 gallinas 5 gallinas para un grupo de cuántos 7 y su familia de ellos por ese jl casillas y a mi papá mi mamá mi abuelita no es que la ale porque ella siempre los fin de semana se va de viaje ajá si va no pero como ves que era diferente ya hay a estos temas de ajá no no sino que ya es así como No, lo que puede comer es cosa ya de diferente Ya no es Ya no es el grupo ya Bueno, entonces Vamos a ver que tenemos por acá Estamos listos entonces ¿Qué más falta? Tortilla Le hicieron el caldo y después la asaron Después la rellenaron Pongamos la rellena así ¿Relleno de qué usted? Tiene zanahoria Apio y chile dulce adentro Ajá, el sabor de ese De adentro es como algo así dulcito y salado Repito Así es, repito Dora es La esposa de Guayma Cuñada de Marco Y China Y Ella no vive aquí No, ella no Ella nos motivó No sale mucho Nosotras siempre hacemos lo posible Por grabar con ella Pero ella es Subimos dos o tres videos Y a los terceros Sale ella Ajá, porque Tío, ahorita que ya Manuel empezó a trabajar Pudiste ver que horas viene Ahorita está temprano A veces viene a las ocho de la noche Porque como él está en eso de corte Yo más que todo vengo aquí los domingos Y no me puedo llevar yo el teléfono para allá Cabal tiene razón Pero de igual manera Este El canal es de todos Pero ha habido malos entendidos Pero es Desde la familia Bueno, de todos modos hay que seguir adelante Sí Los malos Cabal, 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 cabal Bueno, entonces este Este es mi caldo Porque yo veo dos mollejas Yo le dije que te gustaban los mollejas Yo le dije que te gustaban los mollejas La dora dice que lo conoce Y dijo que le gustan las mollejas Sí, me gustan las mollejas Y crudas también Bueno Bueno, entonces amigos Para finalizar este video También ellos van a tomar un video De ellos aquí con nosotros Sí, porque ahorita no hemos grabado nada Porque estábamos Reparísimas ¿Ah, sí? Pero grabaron la hecha y la comida No ¿Y por qué? Porque sí Ya hemos hecho gallina Ah No teníamos tiempo de grabar Porque estábamos pegando a nuestros hijos Y estando haciendo Pelando gallinas y arreglando No nos daban a más Un limón Mamá, el limón tiene Pepsi o Sés Una poquita persia Ahí pueden poner el poy Ahí ponen el parazo, el trullo Aquí hay limón, ¿verdad? No, pero si quieren le traemos Es lima Aunque sea lima Esas son limas Romario quiere limón Aquellas son mandarinas Es que estos son de mandarina china y mandarina criolla y limas Son los matitos El limón ya se acabó Tenga Venga, Romario Mi mamá está de boca Para su cuello Gracias Gracias Aquí ya tenemos nosotros ya Ahí, ahí, ahí Eso pongo a los dos Ah, gracias Y eso es para Comer con clase Si quieres quemar con clase Anda a la escuela Allá te están en medio de todas las maestras y comés con clase No, por eso me sacaron un día del colegio ¿Por qué? Porque yo tenía hambre y me puse a comer risitos hasta atrás Y como estaba en examen Y perdí el examen y me sacaron Ah, pa' qué, pucha Ya te logré Y más tarde la pelea de mi mamá ¿Cuál es mandarina, dijo usted? Eso sí ¿Limón, limón, mandarina o mandarina? Mandarina Bien chiquitín, mandarina, mandarina Ahorita están empezando Gracias Pero bien tiene agua Bueno, entonces Ah, pero esa es mandarina dulce Ah Yo pensé que era limón, mandarina ¿Esta es naranja, entonces? Esa es lima No, me sale bueno Ah, bueno, gracias, gracias Sí, porque El caldo de gallina El caldo de gallina es como el caldo de pescado Con bastante limón Aquí hay pechuga, no sé qué es lo que es Miguel quiere pechuga Cámbiame esa vez, por esta Ah, yo una pierna y cuadrilla así No sé por dónde entrarles Y está muy grande Y agarra esto para ustedes, ve Ahí, ahí, ahí ¿Aquí están, ve? Gracias, gracias Cabal Pero, concordia, muchas gracias Esperamos que les... Sí, hombre, sí, nos va a gustar, claro que sí Sí, nos va a gustar, yo miro que sí Pues sí, ajá Bueno, muchas gracias, Dora Entonces, a todos ustedes, ¿verdad? A todos los que pusieron su poquito de esfuerzo ahí para hacer que sea un poquito de lavadura Otro hace la conversación Nosotros estamos agradecidos que aceptaron nuestra invitación Como va a venir a compartir aquí con nosotros Y invitamos también a todos los que nos ven Que nos apoyen Exacto Por el medio de sus canales De ustedes que, por cierto, mucha gente Hasta nosotros estamos suscritos ahí Que nos cae la notificación cuando Ustedes suben un video y Y les llega O sea, quiere decir que van a ver estos videos, ¿verdad? Sí Nosotros sí, los vemos, claro que sí Nosotros estamos viendo porque nos gusta su contenido Como andan ayudando a todas las personas que lo necesitan Entonces, sí, los observamos ahí en nuestra comunidad Y como les dían, nos dijo, ¿verdad? Que les íbamos a compartir un almuerzo Pongamos a agradecerle de todo lo que han apoyado ¿Sí puede? Muchas gracias Bueno, aprovecho y coman Yo solo me voy a caer hablando aquí como perico Ustedes denle ahí sin... No lo voy a interrumpir Disfruten su almuerzo Gracias a ella a todas las citas Gracias por la invitación Y ella se está sabrón Se ve bien rico La verdad que esta nueva receta ¿Relleno, sí? Sí, yo lo había probado Ah, por cierto, me regalaste un poco de relleno Aquí también ¿Quieres? Ah, gracias, gracias, gracias ¿Cómo que me hueliste? ¿Presentiste mi mente? ¿Presentiste mi mente? ¿Me leíste la gente? ¡Era meme! El indio que se viste de seda Indio se queda Así que eso soy yo Ah, gracias Muchas gracias Te estás riendo de mí ¿Quieren tortillas? Ay, 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 también ¿Quieren tortillas? ¿Quieren tortillas? Gracias Por este lado ¿Qué es eso? ¿Esa es la lima de acá? No Ah, yo dije ¿Qué tan rojita? Tan rápido ¿Qué decían? Digo usted ¿Sí, pues? ¿Usted no les va a alcanzar así para ustedes? Ahí hay otra La casa para ustedes ¿Para qué van a comer? Ah, sí, dice Ah, sí, dice Ah, hay otra Ah, bueno Ah, bueno Ajá Vení, come, mamá Buen provecho Disfrute su almuerzo Gracias 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 Este Esa son tortillas blanca Sí Sí Están menos ochenta Unos cuarenta Unos ochenta Dos más Dos No, tampoco No te pases de lanza Solo dos Ahí Bueno Buen provecho A todos Y nos vemos Gracias J.L. García Y su familia Chapina Y suscríbanse Así es J.L. García Y su familia Chapina Así que Nos hayan invitados A su cumpleaños Digo cumpleaños Esta invitación Lo que pasa Es que hemos pasado Por mucho cumpleaños Y ya estamos Ya que de cumpleaños Que de casamiento Que de casamiento Que de comunión Que tanta cosa Son Dairi o qué Ajá Se iba a casar A pobrecita Usted vio el video Donde estuvimos ahí Que se iba a casar A Dairi ¿Qué dijeron ustedes? ¿Es verdad o es mentira? Yo sabía que no Porque yo la había visto ¿Ya? Ya Bueno Entonces sí Sí Viven la comunión No la vi con novio Pues de repente Sorpresa No 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 ¡Oh!